Tengo un juego para mostrarte ¿Cuál? Si te digo mi nombre jugarás tú Si, ya me lo sé Ya sabía güey Años aquí tuve que estar esperando ver ¿A quién? ¿A tu amor platónico? Don't get shit confused nigga Si te podía encontrar Solo hay que germar para ser mutuos ¿Eh? Contigo estaré hasta que expires Disfruta lo que voy a dar ¿De qué hablas? De tu madre, yo no me expiro Una vez harás Y yo tú serás ¿Qué voy a hacer? Tu muerte es mi pago Lo siento pero yo no cholla si ¿Ew? ¿Cómo que hubo? Tu alma y tú esclavizados No entendiste mi tratado No Vaya joven despistado Los mandatos acatados Si Te han sido por tus pecados Sin llorar por los dañados ¿Qué dices? Es como estar coqueteando Bienvenidos a mi mundo Mírenme bien Yo soy el mal sueño Que ves en la oscuridad Soy tu último recurso Con razón me es tan familiar la cara Con razón No Lamento habernos asustado A bueno master, nos vemos pronto Si me quieren aquí Yo encantado Vivieron de forma banal ¿Quién? ¿Cómo vivirán? ¿Qué volvió a saber? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien tiene idea de qué t*** están hablando? Pero conozco su secretito ¿Qué? ¿Qué? Cansada de nunca alguien ser ¿Te ves? Llamar al señor alastón ¿Debo qué? Ni conozco a ese tipo What the f*** ¿Y este quién poronga es? ¿Y dónde trata ser? No gracias ¿Por qué quieres ser conocida que te envidien? Yo no quiero Ser la dueña de tu vida Tan solo debes dejarlo Menos ¿Cuál demonio de la radio? ¿Cuál demonio? Digo, demonio Ya c*** No hable bien Cuando hayas acabado ¿De hacer qué? No olvides quién ha esperado Observando los saciados ¿A qué? Les dije que los maldije ¿A quién vas a maldecir tú? Bienvenidos a mi mundo Mírenme bien Yo soy el mal sueño Que ves en la oscuridad Otra vez El burro al suelo Soy tu último recurso Llamar Y una mano voy a dar Que no, y punto Juega mal y pronto me verás Ahora las bichas en la mesa están ¿Cuál mesa? Si juegas con almas La casa va a ganar Soy un doble traidor tramposo Ah, no entiendo No lo entiendo I don't understand ¿Qué te vine a cobrar? Yo ni te debo nada No te estoy entendiendo para nada No entiendo nada Dentro de tu mal sueño Y del pelo mortal Mal giro del laberinto Y ya estás en este gran final Conmigo en el No estás Gran final de que o qué El único final que estoy Es el de Red Dead Redemption Desfrute mucho nuestro juego Necesitas ayuda What the fuck amigo Vos estás re loco Sobra decir que nunca pierdo Tu cuenta hoy te cobraré Soy emo La vida No tiene sentido La pasaste bien No Casi me divertí Pórtate mal estoy contigo Oye mi susurro yo te guío Prefiero portarme bien Este muchacho me llena de orgullo Miras atrás no me verás Solo mi canción Y yo te digo adiós Oye es una broma jaja No te enojes Si es lo que apenas me di cuenta Hasta la próxima No te enojes 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 No te enojes